Yo no he podido sacarte de mi pensamiento Eso me quema por dentro y a fuego lento Pero es así que te pienso Y te pienso Y te pienso a cada momento Como quisiera borrarte de adentro de mi Y poder decir que por fin ya yo soy feliz Pero como, dime como hago Dime como hago Sin ti yo no puedo ser Pero como, dime como hago Dime como hago Si tú no estás junto a mí Ni un momento sin ti yo puedo estar Sin ti mi historia no tiene su final A mí me duele cuando te veo pasar Y saber que ya otro está en mi lugar Me duele tanto, duele tanto, duele tanto Que no aguanto mi llanto Como quisiera borrarte de adentro de mi Y poder decir que por fin ya yo soy feliz Pero como, dime como, dime como hago Sin ti yo no puedo ser Pero como, dime como hago Dime como hago Si tú no estás junto a mí Yo no he podido sacarte de mi pensamiento Eso me quema por dentro Y a fuego lento Pero es así que te pienso Y te pienso Y te pienso A cada momento A cada momento Yeah Roller Music Sly Produce Cosa en otro estudio WCK Music J Leder Que es lo que O Luis Dame el look The Crazy Sweet Boutique La gente mía De aquí pa'l mundo Pero como, pero como Dime como hago Dime como hago Dime como hago Si tú no estás junto a mí Dime como hago Dime como hago Dime aso Dime como hago Dime Dime como hago